¿Qué es el barrio de La Palma Palmilla? Pues mi nombre es Samuel Moreno, tengo 28 años, vivo en el barrio de La Palma Palmilla y me dedico actualmente a la hostelería. Mi infancia en este barrio la verdad que no me puedo quejar, la gente dice que es un barrio peligroso, pero yo la verdad que llevo 28 años viviendo en él, yo la verdad que me siento cómodo, es verdad que cuando hay conflicto y tal pues un poquito desagradable, pero dentro de lo que cabe, yo estoy contento porque tengo a mis amigos aquí, me he criado aquí y si me fuera de este barrio la verdad que me chocaría un poco, pero si es un cambio para mejor pues por qué no. La verdad que cuando yo era pequeño nunca he sentido discriminación por nadie, es cierto que después con los pasos de los años a conocer a alguien plan para relación, es cierto que si, yo no podía decir que era de aquí porque a lo mejor decía, uy este niño es de tal sitio, vaya que ahora me roben, que si esto, que si lo otro, pero vaya que desde pequeño nunca he sentido discriminación. Desde pequeño sí que es verdad que mi familia, sobre todo mi abuela, mi abuela siempre me ha inculcado de que tengo que trabajar, que tengo que estudiar, que si los estudios no van a ningún lado y la verdad que desde pequeño mi abuela, tanto mi abuela como mi madre, es verdad que siempre han estado las dos, estudia, porque si no estudia no va a encontrar un trabajo, te tienes que sacar tu estudio, pues mi primaria lo hice en el colegio Cristo Rey, la verdad que llevo un recuerdo maravilloso, después de haber estado yo, también han estado mis hermanos, me llevo muchos recuerdos porque cada vez que yo iba, yo cada vez que iba al colegio, pues la verdad que me gustaba porque lo pasaba muy bien con mis amigos, después verdad que para los estudios me costaba un poco, pero por eso cogí, mi abuela me llevó a clases particulares y el último año para mí creo que fue el mejor de todo porque yo al ser tan malillo en los estudios, en sexto de primaria fue en plan, aprobado esta, aprobado esta, porque las clases particulares, la verdad que me vino súper bien y me llevo muchos recuerdos bonitos del colegio, me encantó también la graduación porque la graduación fue espectacular, todas las familias llorando y era como una etapa de decir, ya voy a pasar de ser chico a ser adolescente. Pues cuando terminé la primaria, ya pasé a la secundaria y la hice en el colegio de Santa Rosa de Lima, que es de la misma fundación que mi colegio y la verdad que la experiencia fue grandísima porque de un estudio básico, por así decirlo, de primaria, ya pasé a un estudio más superior. Claro, pues el primer año la verdad que me chocó muchísimo. Es cierto de que repetí, repetí primaria, o sea, primero de la ESO porque fue un paso muy grande, aunque tuviera las clases particulares, pero no me entraba. Y la verdad que me llevo una experiencia de ese colegio mejor que la primaria, porque la verdad que ahí conocí muchísima gente, no solamente del barrio, ya conocía más gente de otros lugares de la ciudad. Y la verdad que hoy día, pues, me llevo con algunas personas. La verdad que cuando tú terminas la primaria, todo el mundo dice que vamos a llevarnos todo y después nos vemos unos cuantos. Y la verdad que también una cosa muy curiosa de ese colegio fue que yo en primaria estuve con, tenía amistades y ahora después en secundaria, pues esas amistades ya no tenía y la que no tenía en primaria la tuve en secundaria. Y hoy día, pues, tengo una amiga muy especial que se llama Luna, ¿vale? Que le mando un beso cuando lo vea. Y yo en primaria con ella no me llevaba. Y ahora, por ejemplo, hoy día, desde a raíz del instituto, pues, nos llevamos y tenemos, vale, tengo 28 años y desde ahí, pues, perfecto. Y la verdad que el instituto fue un aprendizaje muy bueno. Después, verdad que para sacarme yo el graduado, porque me costaba muchísimo, ya como no podía repetir más, pues me tuvieron que meter en el PCPI. Y yo ahí hice jardinería, después, el segundo año era también estudio, matemática, lengua. Vaya, que yo tengo mi graduado, porque de tanto esfuerzo que he hecho, lo tengo. Y gracias a Dios, mi abuela, las cosas como son, me ayudó muchísimo en ese aspecto. Tengo que agradecerle lo más grande. Pues, para quien no sepa lo que es el PCPI, pues, el PCPI es dar la ESO, pero para personas que a lo mejor le costaba sacarse lo que es la ESO normal. Entonces, se enfocaba en las materias básicas, que eran las matemáticas o lengua o geografía, las asignaturas básicas que hay. Pero también te daban un oficio que estaba entre jardinería o restauración, y yo elegí jardinería. Y la verdad, ¿por qué elegí jardinería? Porque era un oficio que me gustaba eso de cuidar las plantas, de ver cómo crecía, yo qué sé, un tomate o cómo crecía una lechuga. Cuando terminé el PCPI, pues, hice las prácticas de jardinería, las hice en el Jardín Botánico de la Universidad de Málaga. Y después, cuando terminé esas prácticas, pues, me metí ya en un grado medio. ¿Cuál fue el grado medio? Pues, fue de auxiliar de enfermería. El cual, la verdad que no lo terminé, duré un mes, porque mi madre ya me lo decía. Niño, que eso no es lo tuyo, la aguja, la sangre. Y yo, que sí, mamá, que yo quiero, no sé qué, que yo quiero cuidar a las personas mayores. Y eso le diraba también a... Y la verdad que, al final, pues, le tuve que dar la razón a mi madre. Niño, hay que darle la razón siempre a las madres. Pues, la verdad que, cuando yo me di cuenta de que el grado medio este no era para mí, no me rendí. La verdad que, fue una experiencia muy bonita, porque el poco tiempo que estuve, pues, me gustó. Pero, yo sabía que ese oficio no era para mí. Pero, no me rendí y seguí aprendiendo. Y me fui para otro grado medio, que fue de servicio de restauración. Básicamente, es cómo enseñarte a ser camarero, cómo tratar con el cliente, cómo llevar una bandeja, cómo montar un salón, cómo hacer un cóstelo, cómo hacer un café. ¿Y qué hice? Pues, me metí en un grado medio de servicio de restauración, que es la especialidad de camarero. Que, esa especialidad es tratar con el cliente, cómo montar una mesa, un salón, cómo llevar la bandeja. Y, gracias a eso, pues, hoy día me dedico a la hostelería. Me metí en el grado medio, como comenté, y a raíz de ahí tuve unas prácticas, que lo hice en el Hotel Málaga Centro. En el cual, tengo una experiencia muy bonita, porque, es verdad que mis compañeros eran majísimos. Hice unas prácticas, creo que de tres meses. Y, como le guste cómo trabajaba, pues, después me contrataron. Estuve, sobre todo, en el desayuno, que el desayuno era tipo buffet. Y, mi función era, pues, cuando había que llegar un cliente, pues, yo le preguntaba la habitación. Después, tenía que reponer el alimento y retirar las mesas. Y, la verdad, que en ese hotel me lo he pasado de maravilla. Pues, cuando terminé de trabajar en el hotel, pues, es verdad que estuve un tiempo sin trabajar. Aunque estuve, también, dedicándome un poco al tema de música, porque canto, canto copla. Y, a raíz de ese parón, pues, estuve, a lo mejor, cantando en Peñas y en otros lugares de Málaga. Entonces, cuando ya terminé de trabajar y el tema este del cante, pues, busqué ayuda a Marisa y a Esperanza, que ellas son trabajadoras de ASIT, que son aquí de Málaga, del barrio Palma Palmilla. Y ellas son las que me enfocaron muchas veces a la hora de buscar un empleo. Entonces, fuimos a la feria de empleo de Málaga y, a raíz de ahí, pues, hubo muchos hoteles, hubo muchos hosteleros. Y, en ese lugar, pues, hubo la canasta, que hoy día, pues, trabajo allí gracias a ese evento que hice. Gracias a ese evento, pues, hoy día, trabajo en la canasta. La verdad que estoy muy contento con mis compañeros espectacular. Hoy día, gracias a mi estudio, a mi esfuerzo, pues, en la canasta estoy fijo. Y, la verdad que es un sitio que me encanta, pero es verdad que me gustaría enfocarme en otro aspecto, por ejemplo, la música. Porque yo soy cantante, me considero cantante, canto copla y, la verdad que, aparte de la canasta, pues, es verdad que me gano mi dinero cantando. Profesionalmente, también me dedico al cante, que el cante no solamente es súbete a un escenario y canta, que cantar también tiene su formación. Yo me tuve que meter en una escuela, una escuela de canto, Federación de Peña Alcazaba. Y, a raíz de ahí, pues, me he formado, tanto vocalmente como puesta de escena. Y, la verdad que, cantar también tiene un aprendizaje. Yo, especialmente, pues, ser del barrio, es verdad que nunca he sentido discriminación. Y, la verdad que, yo no, pero tengo un familiar, precisamente mi madre, que ha ido a entrevistas de trabajo y, por decir, de que de palma a palmilla la han echado para atrás. Y, no lo comprendo porque es como, es un barrio normal, es como otro barrio cualquiera, porque hay tanta gente buena como tanta gente mala o como los queráis llamar. Hay de todo como en todo el mundo. Yo creo que el mensaje más radical que hay que darle a los niños es que estudien, que se enfoquen en el estudio que desde pequeños tienen pensado. Que si quieren ser futbolistas, que sean futbolistas. Que si quieren ser peluqueros, que sean peluqueros. La vocación que a ellos les guste, es la vocación que desde pequeño hasta que se haga mayor, tiene que enfocarse a hacer. Que las personas que son de palma a palmilla, no significa que, porque sea del barrio, no puede estudiar. Y no tenga una vocación al día de mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.